Hola, yo soy Mac, el desenmascarador, y hoy te voy a enseñar a desenmascarar a nuestro villano desilusionador. Observa, esos somos nosotros bajo el efecto del villano desilusionador que en ocasiones se hace presente. Él nos quiere convencer de que nos demos por vencidos de nuestros sueños ante el primer obstáculo, abandonando la lucha para conseguir nuestros sueños. Es en verdad una pena su engaño. Es como el escalador de montaña que después de días y horas de caminar y escalar, a los cinco metros de llegar a la cima y lograr su meta, tira la toalla. Para desenmascarar al desilusionador, convoca tu superpoder interior de la perseverancia, que usa los contratiempos de la vida como información para aprender, crecer y perfeccionar e impulsarnos para alcanzar nuestras metas. Esto nos impulsa a seguir adelante, aunque se nos presenten muchos obstáculos, porque su fuerza sale del corazón, de aquello que nos apasiona y queremos lograr. Hoy cuando te encuentras frente a un obstáculo que te separa de tu sueño y escuchas la vocecita en la cabeza del villano desilusionador diciéndote, déjalo, busca algo nuevo, más fácil, porque esto no lo vas a lograr. Desenmascáralo, convoca tu superpoder perseverancia y continúa reconociendo tus fortalezas y el gran trabajo que ya has hecho. Solo tú sabes que ya estás más cerca que nadie para alcanzar tu éxito. Bueno, con eso concluimos este capítulo. Y recuerda que cuando te sientes desilusionado, también puedes buscar a tus amigos y familiares. Las personas a nuestro alrededor también son una poderosa fuente de impulso. Y no olvides que compartamos piensa en ti y en tu potencial como persona. Entonces, nos vemos aquí para el próximo episodio de MAC, el desenmascarador. Gracias. 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 Gracias.